Hola amiguetes, aquí Ernie la HD en el The Last Days of the Therage, en nuestra campaña con Isengard, ya sabéis, con Duskag, o Dugas, Dugas, mejor dicho, mira que no me sé ni el nombre de nuestro Uruhai, y bueno, vamos a continuarla después de tanto tiempo de paraón, realmente no grabo, no juego al The Last Days desde hace más de un mes, desde antes de que se me fastidase el ordenador, pero bueno, ya estamos aquí, aquí hay tragos problemáticos, pero bueno, vamos a ver las misiones, recordad un poco, madre mía. Tengo que llevar dos prisiones para Uru, bueno, 90 días para esto, hay tiempo de sobra, la misión de capturar al troll de Saruman, de acuerdo, ahora nos acercaremos más por el tema de Coatroll, que más o menos supone que está por ahí, yo recuerdo que en el capítulo 4, si no en el 5 en el anterior, más bien por el 4, creo que sí que me acerqué por ahí y no vi nada, pero bueno, quizás tenía que haberme acercado más, perfecto, pues eso, a capturar el troll. Bueno, aquí hay que traer unidades, bueno, hay 20 días, perfecto, los goblins pícaros, vale, de acuerdo, estos resulta que son los goblins que salen por la noche, pero dentro del asentamiento de Moria, de acuerdo, no fuera como yo estuve esperando, esto me lo dejaron escrito en un comentario, yo no lo sabía, así que muchas gracias, ahora lo haremos a ver si da tiempo, 4 días solamente. Eh, mensaje, vale, a Gundabad, los goblins, estos problemáticos de Isengard, que son los que teníamos aquí fuera, y bueno, 120 días para que le llevemos 6 orcos feroces de Isengard a Mohr 7D2. Muy bien, así que vamos a por los tragos problemáticos, hay una caravana de prisioneros de Isengard, perfecto, vamos a ver si los pillamos, hoy o mañana, ahí está, bueno, cargamos contra ellos, y a ver qué tal. Bueno, bueno, poco a poco aquí ya se nota que tenemos cierto, cierto buen regimiento, ¿no?, de buena tropa, vamos a ver todos que vienen, bueno, estos sí que son pícaros, estos son muy malos, vamos a darle escaña, a ver si poco a poco voy mejorando, ganando más nivel, y puedo también comprarme una armadura, que es lo que quiero, que sí, que la ropa asado esta que llevo, pues está de puta madre, triunfo mucho, eh, por las noches no sabéis las fiestas que me pego yo. Pero, para el tema de lo que es luchar y esas cositas, pues casi que viene mejor, eh, otra cosa, ¿vale?, un poco más grueso, vamos a ver, son todos de los míos, es que me lío, eh, le estaba dando a un, que da aquel creo, solamente, vale, uff, por la tontería de los orcos problemáticos va a ser problemático, porque se parecen a los míos, lo único que me tengo que fijar es en que no lleven el nombre, bueno, vamos a ver, eh, algunos listos para subir, y vamos a ver el tema de los orcos, son orcos feroces, ¿no?, los que había que coger, entonces el orco de Isengar hay que hacer a gran orco, ¿no?, orco de Isengar a gran orco de Isengar, perfecto, y orco esclavo a orco de Isengar, vale, con todos estos ya podremos ir encauzándolos para esa misión, muy bien, muy bien, vamos a ver, quiero ver los recursos, ¿se ve aquí o no?, los recursos que tengo con Isengar, 774, uff, pocos, pocos, bueno, he dado caza a los goblins problemáticos, vamos a reportar el mensaje a Grima, decirle que ya lo hemos hecho, y así a ver si nos da algo interesante, vamos para allá, perfecto, bueno, bien, recompensa, 449, perfecto, muy bien, 5 puntos de rango y 1 de influencia, y 630 de experiencia, vale, no tiene nada para nosotros, perfecto, pues venga, la siguiente que nos quedaba pocos días es la de Moria, junto con la del tema de los, perdón, el tema de los trolls, ¿de acuerdo?, el troll que nos pide Saruman, que la llevemos, por cierto, ¿no me había dado una jaula?, se supone que me había dado una jaula, ostras, ya no lo sé, a ver si la perdí cuando, en un combate que pudiese haber perdido, ostras, no lo recuerdo, como de esto hace tanto tiempo, madre mía, no lo recuerdo, no lo recuerdo, pero no me da buena espina, la verdad, bueno, vamos por aquí, comento de caza uruja, ahí no, vamos a entrar, vamos a ir directamente hacia la zona de cueva troll, los alrededores y demás, así encontramos a esos trolls y los podemos capturar, que bueno, yo creo que me va a costar, no creo, no tengo un buen grupo todavía como para capturar trolls, puede ser una cosa desastrosa, la verdad, podría salir muy, muy mal, pero bueno, hay que intentarlo, solamente voy a acercarme un momentito, y si no me iré para Moria, que esa misión aún corre más prisa, porque aquí quedaban 10 días, ahora supongo que 9, pero bueno, se supone que están más o menos por aquí, por este claro, yo creo que ya me acerqué, pero aquí no vi nada, bueno, el sur de cueva troll es esto, y aquí no hay nada, esto ya es todo fangor, aquí no hay trolls, aquí no hay trolls, aproximamos al lugar, aunque bueno, aquí creo que no hay nada, no hay ningún, ya entré y ya lo miré, o sea, no hay nada de comprar recursos, solamente aquí el troll que habla, que sí y tal, pero nada, pues bueno, lo habéis visto como yo, me he acercado por aquí, no hay ningún troll, me suena que me habían dado una jaula, me había dado Saruman, no sé si lo he flipado o es cierto, no sé si lo recordaréis vosotros, pero el caso es que no la tengo, en caso de que me lo hubiesen dado, yo no la tengo. Bueno, vamos a Moria, aunque hay que esperar a que sea de noche para entrar y en la propia ciudad acabar con ellos, que eran los goblins picados, muy bien, pues estos. Vamos un momento a acampar hasta que sea de noche, vale, perfecto, pues venga, vamos a entrar ahora, bueno, espérate, aún ahora, medianoche, vale, vamos a andar por la braza principal, eres atacado por un grupo de trasgos, que no los veo, ahora sí, eh, eh, y mi espada, ¿qué pasa aquí? Ostras, esto está tan oscuro que es que lo veo si hay alguno más. Buah, no veo nada. A ver un segundo, esperar un momento. Vale, ya estoy por aquí. Ah, aquí viene otro más. Se cayó de un golpe. Ah, ok, ya está. Vale, los goblins caen ante ti como el trigo ante la hoz. Pronto te encuentras solo en pie, mientras la mayoría de tus atacantes está inconsciente, muerto o agonizando. Seguramente la gente te estará muy agradecida de los que hayan salvado esta amenaza. Bueno. Muy bien, perfecto, pues nada, ahora sí vamos a reportar el mensaje. Una, solo eran dos goblins. Bueno, bien, pero mira, experiencia, tal. Bien, bien, bien. Vamos a hablar con el jefe de Moria. Perfecto, bien. Suministra, cinco unidades de comida. No, da igual. Este, este tenía una misión, no. Mis espías me dicen que el enemigo está maquinando algo en Zerindol. Nuestros cobardes exploradores han fallado en su aproximamiento y no nos han dicho nada útil. Quiero reclutar mi propio grupo de exploradores, acercarlos a Zerindol y dejarlos allí. Aseguraos de que no huyen. Pero esto quiere que lo reclute yo o lo recluta él. Bueno, no estoy para hacer estas cosas. Porque quiero ver el tema de Bolzog. Este es el que podía reclutar, ¿no? A ver si ahora ya puedo. No, 35 puntos más. Nada. Bueno, pues... Pues nada, vamos a ir a Gundabad donde teníamos que entregar un mensaje. Al maestro Bruza Cruel, ¿qué era? ¿Puede ser? No lo recuerdo muy bien. Pero bueno, me fastidia el tema de la misión de Saruman porque me da a mí que lo voy a fallar. Y que me va a restar relación con él y puntos, pero una cosa exagerada, ¿eh? Seguro, seguro. Y no me gusta ni un pelo. No me gusta ni un pelo, la verdad, pero bueno. A ver un momento que eche un ojo a mi personaje. Nivel 7, perfecto. Experiencia para el siguiente nivel. 8000. Bueno, vamos a ver si le conseguimos hoy. Un grupo de unos 40 o 49. Bueno. Hay que haber cuidado con ese tipo de grupos, ¿eh? Y bueno. Seguimos viajando hacia el norte. Me molesta, ¿eh? Me está fastidiando el tema de los trolls, por más que lo pienso, porque... No sé, no sé. Deberían estar ahí. No están. Ya recuerdo haber mirado. En otro capítulo no lo vi. Y me suena que me diesen una jaula. Ahora que he visto el inventario no la encontraba. ¿Por qué? No, no. Al final tampoco estaba. A ver si es que no he bajado y... Mal rollo, ¿eh? Mal rollo. Bueno, vamos a llegar a Kundabad ya. Bueno, vamos a llegar a... Anochecen, pelín antes. Muy bien, tengo un prisionero de asaltante rojirrin veterano. Recuerdo que tenía otro rojirrin, pero nos lo comimos. Esta carne está podrida ya. Está ahí, habrá que comprar recursos. Ahora en Kundabad. O eso nos comemos al otro... Bueno, aunque alguien quería que le llevase dos prisioneros. Pero bueno, si no, nos lo podemos comer tranquilamente. Bueno, vamos a andar por la plaza principal. Ah, vale, te dejan aquí ya. Vale. Bueno, pues vamos hacia la sala de los generales. Que si no recuerdo mal estaba aquí. Efectivamente. Le damos el mensaje de Volga el Peque. Y muy bien. Vale, esto es lo mismo, pero con los salones de Stranduil. Nada, esta es una idea de suministro de comida aquí. No voy a llevarlo. Vale. Este sí. Ya que voy para abajo. Nada. Yosteador Grimson. Nada tampoco. Bueno, pues... Pues... No hay de comida aquí. O no hay de comida o yo no lo encontré en su día. Puede ser. Pero bueno, ahora no voy a entrar a recorrer todo Kundabad de nuevo. Vamos a ir hacia abajo. Vamos a ir hacia abajo. De nuevo hacia las... A las puertas de Moria. Para entregar ese mensaje. Y bueno, volveré a acercarme otra vez. No sé, es que me da mala espina. Aunque bueno, quiero algo de acción. En salir de Moria me voy a acercar por los campamentos de Zerindolen y de Rivendell. Y a luchar un poquito, ¿eh? Contra algunas partidas de... De Dunadans o de... Bueno, de Dunedain. O de... El Fos. Porque quiero subir de nivel... A nivel 8 rápidamente. Bueno, rápidamente. Que sí, que en este capítulo hay que subir sí o sí. Y así ya comenzaría la guerra. Cambiarían el tipo de misiones. Ya no habría tantas de entregar mensajes. Que sí. Pero bueno. Que quiero que empiece la guerra ya, hombre. Que llevamos... 6 capítulos con este. Y va siendo ahora. Echamos a las puertas de Moria. De momento no se ve por aquí ninguna partida. Pero bueno. Tiene que haberlas, tiene que haberlas. Bueno. Vamos a llegar a Moria. Entregado el mensaje. ¡Oh! ¿Veis? Vesme que sin comida. Compramos comida también. Aquí en Moria. Vale, vale. Vamos a ver. Hay que empezar a luchar también. Porque si no, desertan los... Esto me hacen un motín. Como ya me hicieron una vez. Y no es plan. Bueno. Pues mira. Vais a comer carne de la buena. No os podéis quejar. Plaza principal. Y vamos para allá. Vamos a ver. Eras tratadores. No recuerdo a quién había que traer el mensaje. Sí. Perfecto. Muy bien. Vamos a ver. Mis espías me dicen que el enemigo está maquinando algo en el pueblo de los hombres. Nuestros cobardes exploradores. Patatín, patatán. Lo mismo, pero en el pueblo de los hombres. Pues no. A ver el general. Boja el peque. No quiere nada. Y este. Tampoco. Comida. No. No voy a suministrar comida. Y... Y este que todavía... No puedo reclutarlo. Pues nada. Vamos a salir. Vamos a intentar luchar un poquito por aquí por las afueras. Al mismo tiempo que volvemos hacia Isengard. Y empezaremos ya allí, yo creo que, a lanzar 100 golpecitos. Ya lo diré yo. A Rohan, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver por aquí qué hay. Aquí hay señales de un grupete de hace una hora de 7. O de 9. Estos pueden ser. Vamos a ver. Cuidado. Este de 7. Venga. El foco de Rivendell. Se han unido los de los Lorin. ¿Ves? Lo que... Eso ya no me hacía gracia. Y más luchando aquí en territorio hostil. Dita sea estos árboles. No me gusta ni un pelo. No me gusta ni un pelo. Pero bueno, vamos a ver. ¿Cómo era esto? Bueno, lo de este, el esencia, ¿por qué no? Bueno. Infantería. Aquí. Uf. Vale. Vamos para allá. Ahí viene la caballería cargando por ese flanco. No se supone que debería cargar, pero bueno, está tirando. Ahí, 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 ahí. Así me gusta. Vamos. Vamos para allá. Dejamos. Perfecto para mí. Toma, nivel 8. Vámonos. Venga. Sí, sufrid el Foscanayas. Yo ya de una vez a Aman. Lo quites, que el mío. Vámonos. Ahí estamos. Matado a 6. Perfecto. Bien, bien, bien. Pues, he sufrido dos bajas. Un orco de Ishingan y un gran orco de Ishingan. Joder, vaya. Qué mala pata. Aún encima, justo los que me hacen falta para la misión. Bueno, vamos a ver. Orcos listos para subir. Piquero. Bien. Yo también. Estoy listo para subir. Liderazgo, ¿no? Para tener más tropas. Sí. Bueno, que oprimir los auxilios. Me vendría muy bien, ¿no? Los héroes se regeneran un 5%. Bueno, espérate. ¿Cuál era el del grupo? Cada punto de estabilidad. Añade una propiedad de más 4 de un miembro del grupo que recibe un golpe mortal de su terío y no muerto. Cirugía. Muy bien. Y trataré ideas del grupo también. Muy bien. Pues, estas dos hay que ir subiéndolas, ¿eh? Pero más bien que así esperar a subírselas a algún compañero, ¿no? Así que voy a subirme... Primeros auxilios. Yo qué sé, yo qué sé. Venga, alguna de instruir también, para que suba más rápido los de mi parte. Venga. Uf, ha echado la caravana. Bueno, hemos subido a nivel 8. Ya sabéis lo que significa. Ahí está el cartel. La guerra ha comenzado. La sombra finalmente rompió en una tormenta y las hordas del mal comenzaron su marcha hacia los pueblos libres de la Tierra Media. Mordor contra Gondor en el sur. Isengar contra Rohan en el oeste. Dol Guldur contra los elfos. Incluso lejos, en el norte, hay una guerra propia. Y bueno, es, si no me equivoco, la misma introducción que jugando con el lado del bien. Ahí está. Como la guerra llega sobre Rohan. Eso somos nosotros. Sí, Sufrid. Sí, sí, sí. Bueno. Ahí está Maynastiris. La ciudad blanca. El nivel inferior. Primera. Segunda. Tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima. El árbol blando. ¡Uy! Pone blando. El árbol blanco. Bueno, bueno. Está impresionante. Lástima que no se pueda subir por todos los niveles. Pero bueno. La sombra se hace cada vez más fuerte en el este. Bueno, ahí está Minas Morgul. La ciudad de los Nazgul. Los ejércitos de Sauron marchan a la guerra. Vamos con el 1, 2, 3, 4. Con el 1, 2, 3, 4. Corre el 1, 2, 3, 4. Corre el 1, 2, 3, 4. Bien, bien, bien. Bueno. Ahí estamos. Muy bien. Vamos a ir para Isengar. Ayudar a nuestros hermanos. ¿Cómo? Un trozo salvaje. Un trozo salvaje. ¡Uy! Corre mucho. La batalla contra el grupo del trozo salvaje continúa. Tiene 27 soldados preparados para una batalla contra uno. Pues no sé si se refiría a este troll, pero... Yo creo que sí, ¿no? ¿O qué? ¡Uy! ¡Mirad mi vida! No me había fijado. Me había quedado tan flojo antes. ¡Ostras! Vamos a ver. Eh... Todo el mundo... Estar aquí. Menos los arqueros. Y quiero que... Se pongan... Aquí. No, mierda. Arqueros. Aquí. Voy a acercarme yo para traerlo y que los arqueros puedan dispararle tranquilamente. Solo tengo tres. Vaya. Bueno, los huargos también. Los huargos pueden que lancen sus... Dardos. Vaya, como... Como restar recibiendo, ¿eh? Vamos para acá. Vamos. Ahí estamos. Perfecto. Muy bien. Pues bueno, esta era la estrategia, más o menos. Para que no sufriese baja ninguno. Examinar al troll caído continúa. Vamos a examinar al troll caído, ¿no? El troll salvaje derribado todavía respira. Sus malvados ojos te miran llenos de dolor y rabia. Incluso una vez derribado e indefenso en un charco de su propia sangre parece extremadamente peligroso. Ejecutalo ahora. Asegúrate de que esté muerto. Ay, no quería ejecutarlo. Quiero... Lo quiero para mí. Ahora, pues me lo he cargado. Lo he ejecutado. ¿Qué os parece? No puedo capturarlo. No tengo... Jaula. Maldita sea. Entonces, ¿qué coño hago yo ahora? Hasta voy a volver a hablar con... Con Saruman. Intentar... Yo qué sé. Algo. Es que no lo entiendo. A lo mejor... Eh, vosotros, ¿qué hacéis por aquí tan lejos de vuestra casa? Malditos canallas. Venid, que os voy a dar pa'l pelo. Eh, como que estos arbolitos son fangor. Bueno, a ver cuántos corren. Ellos 6, nosotros 6,3. En principio los pillamos. De noche puede incluso también corramos más rápido que ellos. A ver... Nosotros 4 y ellos 3,6. Perfecto. Sí, que los vamos a pillar, aunque nos estamos alejando mucho. Pero bueno. Muy bien. Vamos a cargar contra ellos. Zona de árboles. Me gusta. Me gusta. No sé dónde están. Ahí, ¿no? Ahí están, efectivamente. Pues oye, que carguen, ¿no? Si realmente aquí con los árboles y tal, no creo que... Que haya mayos problemas. Superioridad numérica también. Vamos para allá. Yo con el juego ahí protegiéndome por si acaso. Aunque no... No están prestando atención. Bueno, cuando miren para acá... Eh, ahora ya han mirado. O sea, cuando miren y vean todo esto, lo que viene por aquí, se van a cagar en la pata abajo. Me queda solamente uno. Y ya está, perfecto. Muy bien. No creo que hayamos tenido muchas bajas. Bueno, bueno. Perfecto. Ninguna. Todos muertos. Muy bien. Y por encima me dan... Carne de la buena. Perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, vamos a subir dos. Uno. Al despojador. A ver, a un... Bueno, orco feroz despojador. Bueno, pero... Otra rama, ¿no? Quería comprobar, a ver. Bueno, como veis... Eh... No sé si todos estos campamentos estaban. No, estos no, ¿verdad? Bueno, el puesto avanzado seguro que no estaba. Campamento de cazar el río, si este... O sea, el del río no lo sé. El del este del bosque sí, pero bueno. Pero ya estamos con rumores sobre mí. Si hay diversión y hay carne ahora mismo... Bueno, no hay carne humana. Pues ya está. Pues eso. Motín. ¡Otro motín! La madre que me paro yo encima. Que estoy tocado de vida esta vez. Uf, me ha dado. Me ha dado otra vez. Maldita sea. Vamos, vamos. Aguanta. ¡Uf! ¡Uf! Tocarme más en los cojones. Que me tenéis hasta los huevos. Tenéis hasta los huevos. Tú el primero. Y tú el segundo. Y tú el tercero. Todos por igual. Canallas, hijos de perra. Me volváis a tocar en los cojones. ¿Y qué os como? Pego un bocado en el cuello. Madre que os parió. Y aquí el primero. Jodido gusano. Toma escupita, jodido. Y en todo ese cráneo de... De hurco feo, fetido, asqueroso. Y no vacilarme más, ¿eh? No vacilarme más, he dicho. Hombre. ¿Qué se ha pensado esta gente? Churma. Son unas churmas. A todo esto. Espérate que vea las misiones. Dos prisiones para Ulu. Sí. Saruman tal. Bueno. Y vale. Vamos para Isengar. Vamos a charlar con Saruman. A ver qué nos dice del tema del... Del... Troll. A ver si me dan otra jaula. De repuesto, ¿ok? Porque yo recuerdo que sí que había una jaula. Que había que pillarla. Bueno, bueno, bueno. Aquí vamos a meternos. A darles a estos probadores. A ver si conseguimos así de paso. El... Un prisionero más. ¿De acuerdo? Y podemos terminar también esa misión. De llevar dos prisioneros a Ulu. Si no recuerdo mal. Y bueno. Sobre todo. Quiero recultar más... Más Urux. Para hacer piqueros. Porque ahora con Rohan... Nos van a hacer mucha falta los piqueros. Mierda. Están huyendo, creo, ¿eh? Están huyendo. Están huyendo. Están huyendo. O aquel... Se ha quedado ahí. No sé cómo. Mira un momento por las espaldas. No sé que venga alguien. Bien. Bien. Perfecto. Perfecto. Toma. Toma, canalla. Bueno, no están los otros tres por ahí, ¿eh? Sí que aguantan. ¿Y han muerto muchos de los míos o qué? No, un aliado muerto. Vale, míos. Cero heridos. Cero muertos. Perfecto. Vale, vale, vamos. Muy bien. Ahí, ahí. Prisioneros, prisioneros. Eso es lo que yo quiero. Un trozo de buena calidad. Muy bien. Mejoramos los jinetes. Vamos a ver un momento post avanzada a Uruhai. Que este no había venido. Porque es nuevo. Vamos a echarle un ojo. Está chulo, ¿eh? Está de puta madre el post avanzada este. No lo había visto nunca, de hecho. Muy bien, muy bien. Este que es el prisionero, el de las mazmorras. No importa. No hay ningún prisionero. Buena cárcel. De ahí nadie se escapa. Este no. Este tampoco se va a escapar. Así que... Es un campamento muy, muy chulo. Bueno, el de suministros está claro que es este de aquí. El de la armería será ese. De ahí, perfecto. Y bueno... Nada. Fan de gusanos, tal... Bueno. Y la hacinada de los muertos es un lugar maldito y putrido. ¿Eso qué quiere decir? Que ya se ha descubierto la hacinada y podemos verla. No lo sé. Ahora hay que verlo. No tenemos dinero suficiente. Así que nada. Bueno. Vamos a pasarnos por los barrancos. A ver qué hay por aquí. Urujai solo uno. Orcos. No, entonces no voy a cogerme más. Quiero Urux. Y bueno, vamos para Isengar. Venga. En Isengar seguramente haya más Urujais. O debería haberlos. Pero bueno. Llegaremos ya... Supongo que por la noche. Bueno, bueno. Aquí están los generales. Bueno, 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 bueno. Ya salen todos. A tropel. Que van a fold oeste enseguida a seguirlos. Una de las primeras cosas, la verdad. ¿Cómo han salido? Madre mía. Vamos a ver si hay Urujais. Perfecto. Ah, ya no puedo. Tengo más capacidad. ¿Veis? El tema del liderato. Quizá me lo tenía que haber subido. Pero bueno. Vamos a charlar con Saruman. Aquí no hay nadie ya. Solo está él. Bueno, Gridas el picables. A ver. Tenemos informes de varias patrullas. Aliadas han sido emboscadas y derrotadas. Algunos de esos cobardes pueden estar vivos. Capturados por enemigos. Por muy imprescindibles que sean. Es una pérdida que muere en algún agujero de la cárcel. Quiero rescatar a cuatro prisioneros y hacer que luchen de nuevo por vosotros. Contad conmigo. Muy bien. Aunque para que rescatarlos y luchen conmigo. Tengo que tener hueco en el grupo. Que ahora mismo no lo tengo. Pero bueno. En un futuro. Sobre la tarea que me disteis. Me temo que no seré capaz. No, porque no. Así que bueno. Me ha reducido su relación no tanto y he fallado. Pero bueno. A ver si me la vuelve... Uy, 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 uy. A Eretz. No, no, no. De todos modos, nada. A ver si en un futuro me la vuelve a dar. Pero nada. Bueno. Vamos a hacer un vistazo a las misiones. Dos prisioneros a Ogluk. Ya los tenemos. Trozo de metal. De buena calidad. Tengo dos. No tengo todavía los cuatro que hacen falta. Para que me meto el duelo de Dino. Los seis orcos feroces. Que bueno. Como estamos en ello. Y lo de rescatar a cuatro prisioneros. Que la tenemos exactamente de ahora en este momento. No que lo hemos cogido. Así que nada. Bueno. Vamos a dejarlo por aquí. De acuerdo. Vamos a dejar este capítulo aquí. Y en el próximo pues ya habrá más acción. Porque ya está la guerra. Vamos a intentar pues eso. Seguir con el tema de las misiones. Acabadlas. Llevar a los dos prisioneros a Ogluk. Que si conseguir más trozos de buena calidad. Luchando contra los rojirrims. Para dárselo al campamento de un leddino. Y bueno. Seguir mientras eso. Ganando experiencia. Subiendo de nivel. Me subiré el liderato de tropas. Quiero. Es una cosa muy importante. Siendo Uruhai. Que como informe vimos. Que en igualdad numérica. Tenemos desventaja. Porque tenemos menos calidad que los elfos y los rojirrims. Y bueno. Pillar sobre todo. Muchos Uruks. Hacer los piqueros. Para contrarrestar bien a la caballería rojirrim. Y bueno. Y yo. Cogerme una armadura. Algo decente. Pero bueno. Para eso aún tengo que seguir ganando. Más misiones. Y bueno. Seguir completando misiones. Para conseguir más puntos de recursos. Así que nada. Todo eso y más. En el próximo capítulo. Espero que esto os haya gustado. Y nada. Un saludo de Ernie y la ched. Hasta la próxima. Un saludo de Ernie.